Si me he den equipado Fue por cosas del pasado Y si ando ajuareado Mis motivos yo tendré Que me dieron el mando De la noche a la mañana Pregúntele a mi plebada Todo lo que batallé Empecé desde abajo Pero siempre trabajando En mi terreno cuidando Así es como me han de ver Este fue mi destino No me rajo aquí seguimos Pues ya me gustó esta chamba Y hasta el modo le agarré Me miran equipado Ajuareado y camuflajeados Pues en negocios pesados Desde morro me aventé Hoy gracias a mi madre A mi astucia y mi talento A mi padre allá en el cielo Tengo respeto y poder Dicen que yo soy malo No más por andar armado Y otros que si me conocen Saben que yo soy de bien Aquel que necesite O que ocupe Al compadre Saben que para eso estamos Yo jamás me negaré Pero hay otra cosa No me gustan las traiciones Mucho menos los locones Conmigo portense bien Hola mi compa chico Estamos a la orden Para toda la gente Quienes riflar Y esto es puro afinar The music ¡Epa! Su compa Nicolás García También no todo es chamba Y cuando agarro la parranda Jalo norteño y guitarras Me gusta hasta amanecer Bailando muy caballos Son los lujos que me he dado También mis carros del año Me gusta vivir muy bien Andando presumido Pues tengo un montón de amigos Son muchos pero elegidos Que cuentan con mi poder Yo cuido mi terreno De corrientes y de buenos Pues no me confío de nadie En este trabajo es así Hoy todos son amigos Mañana solo Dios sabe Pero en que cabeza cabe Para traicionarme a mi No se los recomiendo Pues traigo muy buenos fierros En caliente los arreglos Solo déjense venir Dicen que soy muy serio Que tengo portero bueno Pero no les recomiendo Que me hagan enojar Muy pocos me conocen Pero si les garantizo Al corriente le doy piso Y a un amigo mi amistad Soy chico o garamillo Soy del cártel de Jalisco Soy chico o el seriosito Pa'l que quiere investigar ¡Epa! 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 ¡Epa!